No soy buena pastora porque no creo en los rebaños Marchando la marcha del pelambre Directo a la esquiladora o a la guadaña Hay un nido de arañas desnutridas Porque dicen que no llueve Y las ovejas se me escapan porque creen Que hay desierto lleno de indios salvajes Ahí va la ovejita descarriada Que perdió su reloj de arena y sal Ay, ay, pobre oveja descarriada Su sangre se tiñe de las hojas del bosque Del bosque oscuro lleno de sombras y muertos Ahí va la ovejita descarriada Que perdió su reloj de arena y sal Lluvia, decirle al granizo que la soja me crece torcida Y necesita un sabudón para despertar y respirar El nuevo mundo que me descubrió desnuda Con un mate en la mano, agua verde para las ovejas Ahí va la ovejita descarriada Que perdió su reloj de arena y sal Granizo, llamar tornado Que revuelva un poquito este guiso Y nos mezcle con lo verde y lo mate y lo parrillero Juntos en un chimichurri chamánico tornado Pedile al tsunami que traiga un poco de agua Que la lluvia se nos retobó Ya no hay arado ni soja Y las ovejas no aparecen Me parece que se fueron al desierto Ahí van las ovejas descarriadas No las busquen, son arena Muchas gracias